Aunque todavía no se ha dado la posesión oficial, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz será el administrador apostólico de Ocaña. El prelado de la Iglesia Católica es el actual obispo de la diócesis del Banco Magdalena y conoce muy bien la jurisdicción de Ocaña. Monseñor Luis Gabriel Díaz nació el 14 de octubre de 1965 en Barranquilla. Fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1993 por su santidad Juan Pablo II, incardinado en su natal diócesis de Santa Marta. El 18 de junio de 2014, el Papa Francisco lo nombró como obispo del Banco. El 23 de agosto fue su ordenación episcopal. Siempre nuestra vida es un servicio y en cualquier parte se sirve al Señor. La diócesis del Banco, ahí a la orilla del Magdalena, va como todo con sus luces y sus sombras, pero que queda bien claro que la obra es del Señor. Nosotros somos simples instrumentos. El ministro episcopal ha visitado Ocaña en muchas oportunidades, donde por medio de la diócesis mantiene a varios de sus seminaristas en la Casa de Formación El Buen Pastor. Se conoce que es un obispo muy jovial, con características muy cercanas a las comunidades. Su anuncio oficial lo hará el anuncio apostólico en Tunja, en la posesión de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. La iglesia es una sola y nosotros todos tratamos de ayudarnos. Concretamente yo aprecio, quiero mucho a mi hermano Gabriel en el episcopado y con Ocaña tengo vínculos muy estrechos de amistad. Nos une un solo Señor y una fe. Y concretamente yo en el mes de octubre vine a acompañar los retiros espirituales del seminario de aquí de Ocaña y me impactó mucho. Él será simplemente administrador apostólico mientras llega el nuevo obispo que ya se nombra en propiedad de la Santa Sede del Papa. Entonces ese nombramiento del administrador apostólico como el que va a mantener la disciplina en la diócesis, pues se hará público el día en que yo me posesione. Monseñor Luis Gabriel Ramírez manifestó al canal comunitario TV San Jorge que está a gusto de llegar a Ocaña y que desde su primer día de esta día estará dispuesto en concedernos una entrevista para iniciar su trabajo pastoral. Gracias por acogernos y que el Señor les bendiga a todos.